Diego Berriello, buen segundo lugar para vos, otra vez el segundo lugar, la victoria de ayer y la posibilidad de seguir sumando, que es lo importante en el campeonato. Felicitaciones. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, contento, contento con el segundo puesto. Seguimos sumando bien. Quizá nos falta un poquitito para estar a la altura de Lucas. Tiene un auto que está un poquito más parejo que el nuestro. Pero bueno, creo que el año pasado pasó igual también. Nosotros arrancamos mejor que él y después se emparejó. Esto recién empieza, así que hoy lo más importante es tratar de seguir encontrando un poquito la tendencia del auto para ser competitivo. Lo vimos en la carrera, difícil tener atrás a Vodanovic, también a Berriello, porque obligaste el error al que venía segundo, capturaste el segundo lugar. Y bueno, después creo que se apostó todo en ese relanzamiento, en la última parte cuando apareció el auto de seguridad. Sí, sí, obviamente que antes del relanzamiento Cristian me venía cantando cómo veníamos. En un momento yo lo descuento y a la otra vuelta me avisa Cristian que otra vez me descuentó la mía, así que sabíamos de que él tenía mejor auto. El relanzamiento, la única que te queda es que por ahí él comete un error o que podamos mover mejor. Pero bueno, Lucas no es de equivocarse, así que nada, era tratar de no cometer errores y mantener el segundo puesto, que es bueno. En solo dos fechas demostraron que van a ser un campeonato tremendo. Un torneo muy, muy luchado seguramente, igual que el año pasado. Y no se equivoca, ninguno de los dos se equivocan. Hasta ahora no, la verdad que bueno, creo que va a ser un lindo campeonato, es un rival fuerte, así que nada, a tratar de seguir trabajando. Nosotros también tenemos un gran auto, también lo venimos demostrando, así que vamos a seguir trabajando para poder ser protagonistas todo el año. Felicitaciones y nos vemos en la próxima fecha del Top Race. Bueno, muchas gracias, agradecerle a todo el Octanos, a toda mi familia, a todos los sponsors que hacen posible que podamos estar presentes cada fecha.